¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Hemos realizado muchas actividades durante esta semana. Han sido algunas actividades de matemática, otras de lenguaje, otras de seres vivos. Pero hoy día les tengo una actividad que contempla las manitos. Vamos a utilizar la técnica del recortado. Para esto necesitamos tener a disposición nuestros materiales, los cuales consideran una imagen donde hay cuatro animales encerrados en un círculo. Todo este material está en el blog. Y además dos hojas igual a estas con una imagen muy similar a un huevito. Y te cuento, esta actividad se llama huevo sorpresa. ¿Estás preparado? Es una actividad que te va a encantar. ¿Sí? ¡Vamos! Entonces reúne los materiales porque vamos a seguir paso a paso para llegar a nuestro resultado y que este sea sorprendente. ¡Vamos! ¡Te invito! Estos son los materiales que vamos a utilizar. Comencemos. Paso número uno. Lo primero que vamos a hacer es colorear las imágenes de nuestra hoja. Paso número dos. Vamos a comenzar a recortar por la línea roja los cuatro animales. Paso número tres. Pegamos todos los animales dentro del huevito. Paso número cuatro. Este paso debemos recortar los huevitos. Ya amigos, entonces cuando ya tengamos todo pegado, así como muestra el modelo, debemos recortar el huevito. Que sería así. Así nos quedaría, ¿cierto? Luego, recorto otro huevito. Recortemos otro huevito, que sería el paso siguiente. Y vamos a poner pegamento. Miren, este paso es muy importante. Solamente vamos a poner pegamento en el borde de nuestro huevo, para que sea un huevo sorpresa. Entonces, lo vamos a hacer. Con mucha precaución, vamos a poner solo en el borde. Recuerden, solo en el borde. Y con la ayuda de nuestro otro huevito, lo vamos a pegar encima. Entonces, nuestra imagen va a quedar cubierta. Y ahora ya no sabemos lo que hay en su interior. Este paso tienes que repetirlo con los tres animalitos restantes. Y tú me dices, pero tía, aquí no se ve nada. ¿Cierto que no se ve nada? Pero estos huevos van a ser sorpresa. Porque tú le vas a pedir el teléfono o una linterna a tu mamá. Y con la ayuda de la linterna, lo vas a descubrir. Ubicas el huevo a una distancia y con la luz, tú logras descubrir cuál es el animalito que está dentro de ese huevito. En este juego, puedes invitar a toda tu familia. Todos pueden participar y descubrir cuál es el huevito del pingüino, cuál es el huevito del pato, del cocodrilo y de la tortuga. ¡Qué entretenido! Entonces, ahora busca tu linterna o busca la linterna del celular y ha de jugar a descubrir qué animalito hay dentro del huevito. Espero te haya gustado y recuerda enviar nuestra evidencia. Un beso y disfruta.